Y muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diamondium desde Traken San para empezar o continuar mejor dicho la aventura en Agatón Y digo continuar porque tenía ya un personaje por aquí que lo debí de crear hace un montonazo de tiempo que está en nivel 7 y que me va a valer, ¿vale? Porque básicamente lo que ha hecho ha sido saltarse en la parte del tutorial y estoy en Grimford, así que podemos darle un poquito de caña Tal y como me pedisteis que subiera un personaje que, bueno, pues lo subirá desde cero y tal para que podréis ir viendo los que estabais entrando nuevos cómo iba esto Pues vamos a hacerle un poco de caña Como pongan un personaje nuevo en un mes, me corto lo que viene siendo todo el colgajo Vamos a ver, a ver qué ocurre por aquí Vamos a ver exactamente dónde lo dejé, ¿vale? El personaje ya habéis visto que es el primo de Legolas, básicamente, o sea, es el primo lejano Así que vamos a ver qué es lo que tenemos con este personaje Creo que está tal cual Está recién terminado lo que es el... Está todo en blanquito, todo perfecto Voy a ponerme por aquí la de los 100 monstruos, que siempre viene bien Y la de los 5, que siempre viene bien Y vencer a jugadores enemigos, pues como que no Porque ya sabéis, no voy a jugar PvP No tengo Premium, ¿vale? Que esta era una de las dudas que tenía Si el Premium se asociaba a la cuenta únicamente o se asociaba también al servidor Y bueno, pues efectivamente se asocia a lo que es el servidor Así que en este server no tengo Premium Sí que tengo por aquí, por lo que estoy viendo, el bono del mentor No sé por qué, pero vale, me viene muy bien Y tenemos por aquí una bendición hasta el nivel 10, ¿vale? 5% más de velocidad de movimiento, daños aumentados un 5% y 5% más de valor de armadura Ok, ¿qué más cosas tenemos por aquí? ¿Qué quería mirar? ¿Qué es lo que tengo en el inventario? Ponzoñita Vale, pero bueno, tenemos esencias verdes, lo cual está bien Y tenemos los Sanks de inicio Y bueno, pues por aquí estoy viendo que tengo unos proyectiles que parece que son mejores que los que llevaba Bueno, oye, ojo Estas flechas Tienen un 90% de base Con lo que hasta incluso puede que me vayan mejor Pero vamos, valor de impacto crítico 3,87, ¿sabes? O sea que me puedo acostar pero 5 días Venga, vamos a ello No voy a leer las misiones, ¿vale? Más o menos ya sabemos lo que tenemos que hacer Así que no las voy a ir leyendo porque si no podemos hacer esto eterno Ya sabéis que está la serie de subida con el mago Que la subí en el servidor de Eredur Y todas estas misiones las tenéis allí comentadas y redichas Y aparte empecé a subir una nueva aventura con una guerrera Y también está todo allí más que comentado, ¿vale? O sea que vamos a dedicarnos aquí a lo que tenemos que hacer Que es matar básicamente Que por cierto no he mirado habilidades que tenga activas, ¿vale? Porque no he mirado un poco que lo que tenemos por aquí Tenemos la flecha de caza Causa 60% de daño básico Vale, este es el ataque básico de siempre El tiro de precisión Que básicamente esto era lo que atravesaba La flecha atravesará a los enemigos marcados Y les causará daños al enemigo colocado detrás, ¿vale? Tenemos por aquí el impulso mortal Ataco a los enemigos con una hoja envenenada Ok Vale, vale Y tenemos luego después la trampa de caza Ok Vale Más o menos, más o menos Creo que sé de lo que hablamos Entonces debería utilizar primero La habilidad Se siente guay el arquero La verdad que cuando ya te acostumbras a jugar con un personaje De pronto pruebas otro diferente Y me mola O sea, en líneas generales Quizá porque ya te has acostumbrado a lo otro A lo mejor alguien prueba de pronto a un mago Y dice Guau, qué guapo, tío Yo qué sé Venga, bastante bien Las trampas esas Si las coloco un poco más lejos Tampoco pasa nada, ¿vale? O sea que Me la he colocado quizá Al lado de De lo que viene siendo el hocico Pero bastante bien Vale A ver, perretes Vale No obstante Veo que a los que se marcan en verde También los atraviesa O sea que No está nada mal Quizá entonces A lo mejor el orden en el que tengo que utilizar las habilidades Es el inverso Primero esa Y luego después esta Para que pueda pillarle al Al detrás justo Pero vale Cosas que iremos Iremos probando con el tiempo Vamos a matar a estos A ver, un momento Vale, sí, efectivamente Si marco al primero Y lanzo la flecha Al segundo Lo crujo Así que Bastante bien Vale, no tenemos ni cinturón Así que Vete poniendo esto Vamos a ir poniendo esto Por aquí Póxima curativa energética Póxima curativa duradera Ok No sabía ni que había dos tipos diferentes Ah, esta es Sí Esta es la enérgica Esta es la que va aquí Esta es la que va aquí Ahora sí Ya me va cuadrando Vale Me gusta, me gusta, me gusta Vale Tenemos que ir Por la misión esta Aquí abajo Vamos a ir ya también A coger el otro teleport Espérate que a lo mejor Se me está acumulando aquí La vida, ¿no? Dios, cómo se nota Que estamos al principio, ¿eh? Se nota muchísimo Que el personaje todavía Bueno, pues eso No tiene No tiene grandes retos ¿Sabéis? O sea que En un momento Te puedes meter con un pull de estos Que, bueno Es complicado Que vaya a salir mal Y además Estamos subiendo un huevo Lo cual Me congratula Lo que me ha jodido Ha sido que como no tengo El premio en aquí Me va a costar bastante Lo del tema del inventario, ¿vale? Porque ahora mismo Vamos a tener que ir Como siempre jugando Con el espacio que tenemos De inventario Es una jodienda Pero bueno Se puede salvar Se puede salvar No es tampoco Lo hemos hecho antes Lo podemos seguir haciendo Así que, bueno Evidentemente Espero vuestro apoyo Con la serie Espero que Que le deis Mucha caña Ahí al botón de like Etcétera, etcétera Ya sabéis cómo va esto Así que Espero que Que, bueno Pues que realmente Se vea ese apoyo Ya que me lo habéis pedido Y toda la historia Espero que Que realmente Bueno, pues os guste Vale Subida de nivel Me imagino que ahora Me podré subir No El salto del tigre Es en nivel 9 Perfecto Vale Elimina el coste De concentración De la flecha Lo vamos a activar En cuanto podamos De momento solamente Tengo un punto Así que De momento no puedo hacer nada Pero en cuanto pueda Voy a activar Voy a activar eso Para que básicamente Todo lo que sea Los ataques básicos Por decirlo de alguna forma No salgan No salgan gratis Tengamos en cuenta también Que ahora mismo Nos llevamos esencias Vamos a pelo Las esencias verdes Las guardaremos para Para otro momento Puesto que Aquí me van a costar Además Dinerito Vale Tenemos ya 5 de De oro No sé cuánto Había que conseguir Para la primera montura Pero bueno Trabajaremos Trabajaremos por ello Vamos a coger Este teleport Ahí Perfecto Vamos a hablar Con Bailly Hablado Misión Yo os digo No la voy a ir leyendo Porque ya lo he hecho Antes Vale Entonces creo Que lo interesante De subir aquí El personaje Es ir haciendo las cosas Un poco más rápido Realmente De cómo resolver las quests Y todo eso Las quests en este juego No son complicadas No hay ninguna Ninguna quest Que realmente Te tengas que comer la cabeza Hay quests Que son cansinas Eso sí Misiones Que te tienes que tirar Pues eso Un buen ratazo Hasta que En un momento dado Pues consigas completar Todas las Todas las cosas Que te piden De recoger objetos Matar bichos Etcétera En líneas generales Difíciles En cuanto a La comprensión No son Porque además Te las marcan en el mapa Puedes activar el navegador O sea que Yo que sé Muchas cosas que podéis hacer Que no Ya sabéis Si en un momento dado No encontráis Pues pincháis aquí Y ya sabéis que Os sale directamente Hacia donde tenéis que ir Nada complicado Y si queréis activar Otra quest Por lo que sea Bueno pues os vais Al diario de misiones Seleccionáis la misión Que queréis Cambia aquí Y ya podéis pinchar Y os marca Hacia donde tenéis que ir Así que Como digo No es complicado En absoluto El tema de quest Aquí Únicamente quizá Fijaos la tontería Pero las quest más Complejas que me he encontrado Son las de Yulop Las misiones que Que hay E incluso Incluso En algunos casos Los eventos Porque tienen Truquitos y cosas Que de normal No conoces Y por lo tanto Bueno pues Tienes que Tienes que aprender Las de cero Vale 19-20 Ah que tengo Que matar aquí Vale Espérate un segundo Matamos uno más Que ganas tengo De tener el salto Me siento Indefenso Sin el Vale ya está Nos acabamos de pasar El juego Ya tengo el disfraz Del merodeador salvatico Este Ya está Ya con esto Yo ya O sea No me hace falta Nada más Vale Disfrázate Ahora sí que sí Madre de Dios Perfecto Me han dado Un logro De cambio De indumentaria Oye pues No es por nada Pero en En el Arquero No queda Ni medio mal Hablando Todo un poco Todo lo feo Que queda en el mago En el arquero No queda Ni medio mal Ojo Que pensaba yo Que iba a ser un cagarrate Y tampoco está tan mal ¿Por qué he tirado eso? No lo sé Bueno Bueno sí lo sé Es memoria muscular 100% Tengo la costumbre De tirar la La esfera Y entonces claro Automáticamente Mi cuerpo lo que me pide Es Clicar ¿Vale? Para pedir Un nuevo objeto Vale esto es de 6 a 11 Y Un poquito más Más baja la velocidad de ataque Pero Si quitamos un poco más Pues oye Bienvenido sea Tampoco Tampoco es que nos vayamos a volver locos Con un objeto blanco ¿No? Pero un objeto común Pero yo que sé Vale Esto ya está encendido Entregamos misión Hombre la alianza Cripta pequeña Vale Esto ya os digo Son las misiones del principio Que me imagino Que ya las habréis hecho 500 veces Ya sabréis de que van Si estáis empezando en el juego Pues tranquilos ¿Vale? No Estas misiones son Son más Un poco Que te están explicando Cómo funciona el juego Más que otra cosa Y sí que es cierto Que cuando la juegas por primera vez Bueno pues Todo te llama la atención ¿No? Es un Es una experiencia Que por desgracia No se puede repetir La experiencia primera Que coges en el juego Ya no se repite Por lo que Quedaos con ella ¿Eh? Quedaos con ella 100% Vale Vamos a entrar por aquí A ver qué encontramos Venga Para adentro Misiones principales Esto ya os digo Es un poco para Para explicarte Cómo funciona el juego El bono de conexión diaria Evidentemente Es escogerlo siempre Pues a lo mejor Esta zona me cuesta Fíjate No creo Porque tampoco Tampoco es que Vaya a ser Una zona Excesivamente Compleja Pero Estoy empezando a tener Mis dudas También es cierto Que como estoy acostumbrado A jugar con el mago Tengo siempre Menos vida Y todo ese tipo de cosas Pues como que Siento todo como más peligroso De lo que luego Después en realidad es Vale Otra subida de nivel Perfecto Y ya tenemos La habilidad de salto Así que Dale caña primo Vale Perfecto Vale Estupendo Vamos a mirar A ver si podemos Ir subiendo ya Alguna cosa Que parece ser Que no A ver Reduce el tiempo De recarga De trampa de caza No lo estoy utilizando La verdad O sea que me da Un poco igual Y realmente Lo que quiero es Esto Eliminar el coste Así que Vamos a seguir ahorrando No voy a gastar Puntos de momento Y vamos a esperar Para poder subir eso De momento No hay build Preconcebida Vale O sea que Simplemente hay algunas cosas Que si que Bueno pues de base Sabes que te van a funcionar mejor Bien sea por tu forma de jugar O por lo que sea Pero En general Poder tener este Disparo fuerte Vale El disparo rojo ese que sale Tenerlo sin que me cueste Energía Vale Hay muchas veces Que a lo mejor Bueno en este caso Se llama concentración Hay muchas veces Que os voy a hablar de mana Porque para mi El tema de que le hayan puesto A cada uno de los recursos Un nombre diferente En el caso del mecánico A opor es energía En el caso Este es concentración En el caso del Del guerrero Creo que lo llaman Furia Puede ser Y en el caso del Mago Mana Vale Pero en realidad Es recurso energético Del que le quieras Poner el nombre Da igual Bueno He saltado Pero como si no hubiera saltado ¿Sabes? No pasa nada Porque va a morir fácil Uff Espérate A lo mejor no va a morir Tan fácil Vale Esto por aquí Pillamos un poquito en línea Y ya estaría Vale perfecto Vamos a cogernos todo esto Veo objetos azules Y veo objetos verdes Y me da la sensación De que no me sirven para nada Pero es que ya veis Que ahora mismo Cualquier cosa me mejora Así que tendremos que tener También un poco en mente eso Que los objetos ahora mismo Nos mejoran casi seguro Vale Bueno pues no podemos Hacer más cambios Porque estos de momento Hasta el nivel 10 No podemos ponernoslos ¿Qué tenemos por aquí? Hay un par de cofres Vale son cofres de estos Mágicos Que de momento No los podemos utilizar Con respecto al tema De la fuerza de combate Vale Que esto es una de esas cosas Que están desde hace mucho tiempo No le hagáis mucho caso Vale La fuerza de combate Realmente no No marca nada O sea no puedo decir otra cosa Es un valor que Pese a que en otros juegos Si que está bien balanceado Y está bien equilibrado Y funciona Aquí no Vale o sea La fuerza de combate Realmente es un valor Que está ahí Pero hay muchas veces Que a lo mejor Te están dando Con un objeto Te están dando Una fuerza de combate De 5000 Y con otro Te están dando Una fuerza de combate De 7000 Y resulta que el de 5000 Te da mejores stats Pues ya está Aunque resulte que el de 7000 Supuestamente según el juego Tiene una fuerza de combate mayor En realidad es un come mierdas Vale Así que No os liéis mucho con eso Que de momento No No debe ser un factor Que os determine Vale En ese sentido Sé que va a haber mucha gente En Agatón Que evidentemente Pues ya sabéis jugar al juego Todo esto que estoy comentando Son cosas a lo mejor Que no valen para nada Pero también Quiero aprovechar Ya que estoy haciendo Una cuenta nueva Para ir comentando Todas esas cosas Que en un momento dado Puedan servir A la gente de inicio Vale La gente que está empezando Porque principalmente El motivo de estar subiendo Esta cuenta No solamente es el hecho De subir un personaje en Agatón Que también Para poder jugar con vosotros Etcétera Sino que está pensado Por el tema De la gente que es de inicio Oh no Era Jeremy El capitán Madre mía Spoiler Vale Me voy a nadar un caballo Lo cual me alegra enormemente Vale Esto no vale para nada Nada Cacote Que pena Vale Pues ok Por aquí esto estaría Podemos ir a entregar las misiones Al otro sitio Que vamos a ir en un momento De esto A Grimastón Y bueno Evidentemente Vuelvo a lo mismo Me dejaréis en los comentarios Que me centren en el mago Etcétera Etcétera Pero bueno Contadlo esto Como que es un extra Vale Simplemente O sea como algo que se va a hacer Simplemente porque apetece Vale Esto ya está Otro 5 endermantes Llevamos por 797 No va mal Creo que empieza la cuenta Con 700 Si mal no recuerdo Así que Estos son 97 endermantes Que me han dado En temas de quest Simplemente Así que Lo digo también un poco Para que lo sepáis Que nadie se eche las manos A la cabeza Que no Que no hay No hay privilegios Ni hay nada Estamos haciendo una cuenta Desde cero Completamente Nada Esto Vamos a empezar a fundir Vale Bueno Es que muy pronto Vamos a hacer las cosas Como debemos Vale Vamos a ir vendiendo Y luego pues en cambio Los objetos Que sean Objetos Legendarios O Extraordinarios Esos son los que Me tendré que equipar Porque no tendré Pero cuando empiece a tener Empezaremos a tirar Un poco de esos objetos Para Para empezar a hacer glifos Aunque ya sabéis Que cuando venga la expansión Los glifos Van a servir para otras cosas Y la subida de equipamiento Pues ya no va a valer para nada Pero bueno El caso es que Intentaremos Aunque sea Guardar un poco Vale Vamos a hablar con Ernest Reming Ahora tendremos que ir a hacer Las misiones del bosque Ya sabéis Esto Es un repetir Vale O sea que Por eso no estoy leyendo Nada de las misiones Ni nada de todo eso Vale Logro desbloqueado Por llegar a la ciudad De los reyes Yo siempre he pensado Que tendría que ser mucho más épico Al llegar aquí Venga Cuatro Andermantes Oh se me han dado ya el caballo Tío Yo estoy a pata Y me han dado un caballo Qué fuerte Pero qué fuerte Que esté caminando Como si fuera Un pleb 100% Oye ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? A ver Me han dado otro logrete Galopa por Dracania Esto va bien Venga Vamos a hablar con La gentecita de aquí Que nos van a dar Misiones Rosalín Venga Vamos a ver a Rosalín Rosalín tiene dos misiones Por cierto Hola Rosalín Venga Cosa Cosa Capítulo 2 Madre mía Qué rápido es esto Venga Pues ya estaría Vamos a coger la otra misión Esta de aquí Que nos la vuelve a dar El quijote Raro este La del coleccionista Y esta otra Vale Estupendo Vale pues a partir de aquí Tendremos que ir a Por la corona del rey Estas son básicamente Las misiones de gruta De la que la rey Que bueno Pues aunque han cambiado Los NPC de sitio Sigue siendo lo mismo La contaminación del pozo Por las brujas Y luego el tema De la recogida Los objetos del coleccionista Para ese hombre Así que nada Hacer misiones Ya está Esto va así Lo bueno que tiene Pues que evidentemente Ahora Tenemos Supuestamente unos conocimientos Que no teníamos antes E intentaremos ir Un poquito más rápido Y hablando de conocimientos Creo que tengo dinero De sobra Vamos a comprar Unas esencias ¿Vale? Para poder ir Un poquito más rápido Aunque sea poco Pero algo Vamos a ello Me vais a decir Lo del tema De que utilice el portal Y la O Que sí Sí lo sé Pero que se me olvida Así no perdemos Este tiempo Lo sé Pero se me da Todas las veces Vale Vamos a ver Mercader de esencias Aquí donde había Creo que es el mercader De abajo ¿Verdad? No El de abajo no El de abajo es O sí 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 O no No sé Este creo que es el de tónicos Simplemente Pero tiene por aquí esencias Vale Perfecto Pues venga Vamos a comprar 999 Por ejemplo 38 Por 4 Serían 1 20 1 Uf Pues no sé hasta qué punto No salga rentable Comprar las 25 sueltas Supuestamente debe ser Un Un por 4 Simplemente del precio Pero no sé yo Si está calculado Un por 4 O no Bueno El caso es Esencias Por favor Lleva siempre Vale Son esencias Que en un momento dado Las puedes comprar Las esencias blancas Al menos Lleva siempre esencias No No vayáis sin esencias Que es que es totería Vamos a ello Me acuerdo que estuve Pasándome El lineage 2 Durante una semana A base de ir pegando Con un paladín Que no pegaba nada O sea Nada Era horroroso Ese personaje Y de pronto Me llega un colega Y me dice Tío ¿Llevas esencias? Y digo ¿Que si llevo qué? Y había esencias También en ese juego Me quedé loquísimo Y digo ¿Pero qué me estás contando? Tío Que me tienes una semana Aquí farmeando Como un hijo de puta Con un personaje Que no pega Y encima Sin utilizar una habilidad Chetada Como es el tema este De las esencias Tío no me joda Es que A ver Los daños ahora mismo Son lamentables Estamos hablando De daños de 50 Pero cuando Luego después Os suban 2000 Así de gratis Pues diréis Uy qué guapo Tener esencia Y ahora mismo Ya os digo Que también se nota O sea que Que ahora lo que es avanzar Está genial Fijaos que antes He necesitado como Cuatro flechas Para poder matar a esas Y ahora vamos O sea Ha ido volado esto Ahora miro el gorro de piel ese ¿Vale? No os preocupéis Vale Ganzúas Es súper bonito Cuando empiezas el juego De verdad Y te falta todo Hay gente que Ese tipo de sensación No le gusta A mí sí O sea El tema de volver a sentirte Desprovisto de cosas Y tal Y tener que empezar Me encanta macho No sé por qué Seré más conquista O algo Porque vamos O sea Y hay que tener ganas En un montón De querer empezar de cero Pero sí Sí es verdad O sea Claro que Si bien es cierto Que ahora mismo Estamos subiendo de otra manera O sea La idea ya os digo Es simplemente pues El tema de farmeo No el tema de Volvernos puto locos Aquí Haciendo ahora cosas ¿Qué haces ahí hombre? Que no vais a hacer daño Estás quietas Madre de Dios No puedo darles Vale Ahí está Perfecto Vale Me han dado otro logrete El de trotamundos Y me han dado Más cositas por aquí ¿Qué tenemos? Corona del rey cram Vale Ya la tenemos No me puedo equipar Ninguno de estos objetos Y tenemos ya Dos objetos del coleccionista Bastante bien Vamos a subir en breves A level 10 Con lo que nos vamos a poder Equipar ya Algunos de los objetillos Que tenemos ahí Así que sin problema Sin problema Ya digo que esto es un poco Un recomendar ¿No? Y que algunos estaréis Pensando pues eso Que por qué no Le pego caña Simplemente le pego fuego Al mago Porque ya voy jugando Con él Y me gusta la variedad Y luego después Aparte de eso O sea Tenía ganas De empezar a subir Por aquí algo Vale Con esto eliminamos El coste de concentración De la flecha Con esto sería Más 25 de concentración Que está bien Lo de la cinta Que va a ser casi El siguiente objetivo Que vamos a hacer ¿Vale? Puntos de sabiduría Evidentemente tengo Así que vamos a empezar A subir unos puntos De sabiduría También Podemos empezar a subir A los daños Por ejemplo Me parece bien Vale Con esto nos ponemos 57, 64 No es que sea mucho ¿Vale? Pero ya sabéis Que tenemos que intentar Potenciar a daños Aunque luego después Hay otras cosas Que evidentemente Nos van a ser útiles Pero sobre todo Ahora de momento Vamos a empezar En el tema ese de daños Que no lo habéis subido ¿Vale? Si no habéis subido nunca El tema de la sabiduría Porque por lo que sea No sabíais que existía O que estaba ahí Empezar a subirla ¿Vale? No os cortéis A ver Pulsar el coleccionista Vale Tengo las botas Tengo los guantes Y tengo el sombrero Creo que me falta Solamente un objeto Y por aquí ya nos podemos Ir equipando esto Que nos llevamos Nos podemos equipar esto Ah Es un poquito más de valor De impacto crítico Pierdo un poco de daños No os pasan al otro mundo La verdad Vale Nos vamos a poner La máscara de lino Que parece que está más chula Están quietos Hombre Que estoy Estuviendo objetos Anda Quietos Están duros ¿Eh? Los bichos estos Los ha hecho ya de paso ¿Veis? Ahora ya no me cuesta concentración eso Y evidentemente Me gusta Vale Vamos a ponernos eso Entonces En principio Estos tres objetos Ya son para vender Lo podéis ir separando un poco Por saber que objetos Son de quest Aunque esto Es un locurote Ahora mismo ¿Vale? O sea Tenemos demasiadas cosas Vamos a sacar esto de aquí Las pócimas Estas de recurso energético No las quiero para nada Y esto es curativa enérgica No curativo O sea Que esto lo podemos poner aquí ¿No? ¿What? A ver Un segundo Gracias Ahora sí Vale Entonces Esto Lo que sí que vamos a hacer Va a ser Cambiarlo Vamos a poner así Vale Perfecto Y por aquí Pues estos objetos Son los que tenemos para vender Y el resto Para abrir Cuando se pueda Venga Hemos desbloqueado Un título De caminante Pues sale Ponte el título De caminante Perfecto Vale Fundamentalmente Vale Ya tenemos por aquí La primera parte De esta misión Vamos a por la segunda Lo que sí que noto Que ataco como más lento ¿Verdad? Algo he debido de cambiar Que me da la sensación Como que está ahora pesado El arquero Antes parecía que disparaba Con un poquito más de alegría Será cosa mía Vale Y por aquí tenemos Esto Estupendo Vale Tenemos que conseguir De aquí Ya lo tengo todo También Tengo las No Me falta una Venga Pues vamos a ello Me falta el último objeto Que está Donde el caldero De Q Básicamente Son level 13 También contra lo que estamos jugando O sea que Me gusta bastante En ese sentido El hecho de que El personaje vaya un poquito Por encima siempre De lo que es el juego Para que De alguna forma Nosotros somos level 10 Estamos matando a bichos De level 13 Que se presuponen Más complicados Y que no deberíamos Estar haciéndolos Pero aún así Pues aquí estamos Reventándoles Pero Pero también por otro lado Sabéis que esto me Genera luego después Bastante historia Porque Si estoy matando Bichos De más nivel Supuestamente estoy Adquiriendo más experiencia Y No se refleja Luego después En realidad Esa experiencia O sea Cuando te encuentras Luego después Con que tienes Misiones De nivel más avanzado O que directamente Te quedas sin misiones Tienes que empezar A matar bichos Y dices Bueno Como los bichos Que estoy matando Son de más nivel Me darán más experiencia En realidad no Porque es lo que Te están dando habitualmente Entonces Si ya te están Acostumbrando al personaje A recibir Digamos una experiencia mayor Por estar matando A mobs De nivel mayor Pues que de pronto Te quedas sin misiones Como pasa En bastantes fases Del juego Ya lo sabéis Pues es un poco Cagarrazo A ver Hemos cogido esto Pero tampoco Me lo puedo equipar todavía De mierda Dios Necesito Empezar a equipar cosas Madre mía Me he cargado Los arqueros Con un arquero El plot twist Vale Esto por aquí Y objeto Voy a hacer Vamos a matar Este señor de aquí Está más duro Que un mulo Ulrich Está usted fuerte No obstante Bueno Ya sabéis Ha pillado cacho Vale Vamos a ver Cómo hacemos esto Porque como Era de esperar Tenemos ya el inventario lleno Habría que esperar A tener ¿Y esto por qué No lo he vendido antes? Que lo podría haber vendido Bueno Vale Ok Vale Vamos a quitarnos Los objetos verdes Esto como siempre Hay que hacer un poco De discriminar Vale Estos objetos Realmente no me sirven Esto Lo hemos recogido Esto Lo vamos a pasar por aquí Y el carcaj de caza Que me vendría bien También Pues de momento No me lo puedo equipar O sea Bueno No es que no me lo pueda equipar Es que no voy a poder Ni llevarlo de De repuesto Macho Bueno Las cosas del estar empezando ¿A qué le vamos a hacer? A ver Así y así ¿No? Ya Ok Ya estaría Que luego después No me estáis la bronca Aunque no hago esto Vale Pues vamos a entregar Estas misiones Simplemente por ver Un poco El tema de Cuanta experiencia nos dan Que me interesa también saberlo Vamos a entregar por aquí La verdad es que el caballo Más feo no puede ser Es gratis A ver si me entiendes Pero Esto feo Vale 10 andermantes Y hemos subido Un buen cacho de nivel Otro buen cachazo Madre de dios Pues si Si queda una experiencia Otra subida de nivel Bastante bien Entregamos por aquí Que esto ya es la continuación De la misión Malisa Ya la tenemos aquí Vale Pues bastante bien Bueno Voy a dejar por aquí El vídeo este Porque realmente Tampoco Tampoco quiero hacerlo Muy largo Ya sabéis Media horita Que es lo habitual Que suelo hacer Así que Espero que os haya gustado El vídeo Y como siempre Nos vemos En el siguiente Chao Seguida No